Alguna vez en ti Alguna vez cambié de rumbo Alguna vez te encontraré Y te diré cómo me fue ¿Qué hora es? Yo no sé, no quiero saber Porque hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien así Alguna vez el sol Alguna vez cayó en tu pelo Y alguna vez te contaré Cómo es el mundo que no ves ¿Qué hora es? Yo no sé, no quiero saber Porque hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien así Y hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien aquí Porque hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento mejor así Porque hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien aquí Gracias.